Amigos, muy buenas las tengan ustedes allá en las Tunas. Muchas gracias, yo soy Raúl Conde Peraza, mi compañero Armando Sepúlveda Rocha. Somos los Huizapoles de La Paz, Baja California Sur. Estamos muy contentos de estar participando aquí en las Jornadas Pucalambianas, en las Tunas. Mi padre, un saludo para nuestra hermana República de Cuba, juntos y con vecinos. Vamos a empezar con una canción, una pieza instrumental muy típica de esta región de Baja California Sur, que se llama El Apasionado. El amor apasionado, es un vals, a ver qué les parece. El Apasionado El Apasionado El Apasionado El Apasionado El Apasionado El Apasionado Bueno, vamos a continuar un momentito más y continuamos. ¡Saludos las Tunas!